Hola caracola, el otro día ya hicimos el unboxing y la review del cuaderno las recetas de mi vida que si no lo has visto te invito a que lo veas que está en el canal lo que vamos a hacer hoy es rellenar la primera receta, bueno la segunda vale porque la primera ya fue el regalo que te hice con la receta del pollo al curry por cierto receta que voy a hacer hoy, no sé si lo grabaré o no lo grabaré, no lo sé de momento lo que vamos a hacer es completar o empezar a completar el cuaderno te cuento mi historia, verás, y es que yo lo tengo todo aquí recopilado esto me lo dio mi mamá que es donde están todas las recetas que ya he ido recopilando y yo he ido metiendo papeles y más papeles y más papeles con todas las recetas y al final las voy a perder, las voy a traspapelar y no quiero por eso creé este cuaderno y por eso he decidido compartir contigo mientras lo voy rellenando porque así a lo mejor te doy alguna idea de alguna receta que nunca has tenido en mente y te gusta o que tú la haces de otra manera y resulta que te gusta más como lo hago yo porque pruebas y te queda más rico, igual de rico, menos rico, no lo sé lo podrías probar y si quieres ponérmelo también en comentarios y si tienes alguna receta que también te interese, que yo conozca y que la vaya incluyendo en mi cuaderno pues encantadísima de que me la regales así que yo creo que lo que vamos a hacer es directamente manos a la masa que es volver a cambiar la cámara para que no me veas a mí sino que veas el cuaderno y yo te voy contando los ingredientes, el paso a paso y vamos rellenando el cuaderno juntas, ¿te parece? venga bueno, pues vamos a ver porque tengo muchísimas recetas por aquí sueltas y no sé ni por cuál empezar a ver por aquí estará ya la del pollo al curry aquí está, pues mira, esta ya la puedo quitar porque como ya viene en el cuaderno, perfecto melusa con tomate ternera con patatas uh, buñuelos de bacalao buñuelos de bacalao dos veces ¿ves? ¿ves? si es que por eso necesito organización que la tengo doble nada, está afuera las albóndigas al estilo mamá esto que está tan sucio es porque lleva la vida conmigo y son las croquetas de pollo madre mía pollo asado paella buf, vale yo creo que vamos a intentar poner un poco de orden y a lo mejor empezamos mira, pues me apetece un poco de pescadito la melusa con tomate vamos a ver cómo lo iríamos rellenando en el cuaderno abrimos por aquí la primera página que venía súper durita vale, receta número dos madre mía, qué emoción venga, que estrenamos vamos a ver melusa con tomate lo vamos a poner ahí para poder ir viéndolo fácilmente y vamos a rellenar que la número dos es melusa con tomate pues nada, escribimos aquí melusa con tomate en la mejor de las letras posibles y listo vale la número uno que ya está pues vamos a por la número dos vamos a ir rellenando primero los ingredientes luego vamos a hacer el paso a paso y ya por último vamos a rellenar esto porque así de primeras pues lógicamente yo no me acuerdo de qué utensilios vamos a necesitar las raciones seguramente sean para dos pero bueno ya lo vamos a ver también y a ver si conseguimos sacarlo de la preparación y el tiempo de cocción porque hay algunas recetillas que van un poco más como va haciéndose despacito en el tiempo y no tan milimétricamente como si fuera algo de química al menos por mi parte muchas veces voy viendo y según va tardando yo que sé en pocharse la cebolla pues no le voy a poner 10 minutos sino cuando veamos que esté pochadita y cosas así vale receta número dos perfecto título melusa con tomate merluza con tomate perfecto vale ingredientes como en casa somos dos seguramente sea para dos personas si necesitas para más personas pues hay que ir incrementando en proporción los ingredientes que vas a ver aquí por el momento vamos con una cebolla una cebolla con cuatro ajos aquí en casa es que somos mucho de comer ajos si ves que es demasiado para ti pues nada lo bajas un poquito depende y va a poner el tema de la merluza pues depende del tamaño de los filetes más grandes más pequeños irás calculando pero yo que sé si va a ser no es plato único en este caso pues un par de mil de filetes de merluza bastante grandecitos por persona va bien así que vamos a poner dos filetes merluza por persona vale lo siguiente que tenemos es el tomate frito pues nada un bote de tomate frito de tomate frito perfecto un poquito de pimienta un poquito de sal un poquito de perejil y como siempre el aove aceite de oliva virgen extra que siempre le da muy buen sabor vale perfecto pues fíjate que sencillita nada con muy poquitos ingredientes vamos a hacer un plato que está estupendísimo luego para acompañar a mí me gusta ponerle arroz blanco porque soy muy fan también de ese tipo de acompañamiento pero seguramente cualquier verdura le pueda venir muy bien no sé unos champiñones un poco de brócoli unas judías verdes las judías verdes con tomate están muy buenas también así que a lo mejor ahí sí se le podría poner que me enredo vamos con la preparación pues nada picamos la cebolla picamos la cebolla y laminamos los ajos laminamos los ajos no te preocupes porque tenemos mucho hueco para escribir vale porque aparte de tener esta primera página contamos con esta segunda así que si nos queremos esplayar no hay problema para seguir hacia adelante vale lo que vamos a hacer es pochar la cebolla pochar la cebolla un poquito vale pues el tiempo que haga falta cuando ya veas que no está ni muy transparente ni muy marroncita sería el tiempo estupendo aquí lo tengo un poco escueto vamos a ver si conseguimos desglosar un poco como van las instrucciones vale para no tener que andar leyendo así solamente las palabras sueltas vale pues una vez que tenemos pochada la cebolla y hemos laminado los ajos lo que vamos a hacer es salpimentar la merluza vale salpimentar la merluza perfecto vamos a retirar la satén donde hemos pochado la cebolla vale y lo que vamos a hacer es en otra sartén nueva freír un poco los ajitos freír a ver si lo escribo bien madre mía qué penita freír los ajos y lo que hacemos es sellar la merluza en donde están los ajos bien fritos bueno no muy frititos vale que se queman muy fácilmente entonces freímos los ajos y sellamos la merluza con ellos con ellos vale el tema de de la otra sartén donde tienes pochada la cebolla lo puedes hacer así por intentar si no quitar un poquito de aceite o de olvidarte de ese paso hacer primero lo de los ajos luego echar la merluza y ya iríamos después pochando la cebolla vale entonces va en función de todos los cacharros que quieras utilizar o como o como te quieras apañar después que hemos sellado la merluza la vamos a retirar vale retiramos la merluza solamente es sellarla un poco vale porque si la hacemos demasiado luego a lo mejor pues perdamos el que se quede más tiernita por dentro en ese aceite donde están los ajos lo que vamos a hacer ahora si no lo has hecho antes es pochar la cebolla vamos a ello en el aceite aceite donde están los ajos pochamos la cebolla si no se ha hecho previamente vale pues una vez que tenemos pochada la cebolla y corregimos el aceite de ahí el tema de las dos sartenes si no pues nada retiramos un poquito de aceite lo que vamos a hacer es agregar el tomate frito agregamos el bote de tomate frito si pudieras tuvieras tiempo de hacer el tomate tú por tu lado pues muchísimo mejor te va a quedar una salsa muchísimo más rica mucho más saludable si vas con poco tiempo pues nada podemos tirar del tomate frito que podemos encontrar en cualquier supermercado el mejor que encontremos es que sea un poco más sano y listo vale lo que hacemos es ponerlo a fuego a fuego medio vale lo ponemos a fuego medio y cuando empiece a hacer como burbujitas es cuando vamos a ir introduciendo la merluza vale para que se quede tapadita con el tomate así que lo anotamos y cuando empieza a burbujear introducimos los filetes de merluza lo que hacemos también espolvorear perejil que el perejil le queda siempre muy bien a este tipo de salsas espolvoreamos perejil y bajamos el fuego bastante bajito para que esto empiece a cocerse despacito no se nos queme el tomate no se agarre no se queme la merluza por eso hay que bajar viene el fuego bajamos el fuego y lo tapamos con una tapa para que así todo el calorcito que va desprendiendo pues lo vaya cocinando suavecito vale y tapamos con pues con una tapa aunque lo vas a tapar si no tapamos con una tapa vale tiempo de cocción más o menos no es mucho porque al final si son filetes pequeñitos vale yo cojo filetes en lugar de tacos me gusta más que sean filetitos pero también va mucho en función del gusto que tengas tú si te gustan más los lomos o los tacos pues tendrás que poner un poco más de tiempo de cocción aquí nada es que es rapidito como unos 5 o 7 minutos ya está hecho así que vamos a poner eso lo dejamos cocinar durante unos 5 o 7 minutos o y aquí es donde seguimos en nuestra otra página donde tenemos más hueco o hasta que la merluza quede completamente cocinada vale en este caso no hemos necesitado mucho más página porque la receta es muy fácil es muy sencillita no hay que explicar mucho más pero sí que vamos a poner el acompañamiento perfecto antes hemos hablado de unas judías verdes y yo creo que le van a quedar fenomenal así que vamos a poner aquí judías verdes o el arroz ya sabes que a mí lo del arroz blanco me encanta arroz blanco uy bueno se nos ha ido un poco ahí no pasa nada vale con todo esto que hemos tenido en cuenta que vamos a tener de un no olvides pues yo diría que el toque que le va a dar es el perejil que al final muchas veces se nos pasa porque nos centramos más en los ingredientes básicos mejor dicho principales y el toquecillo se nos queda así que es no olvides espolvorear madre mía perejil vale y vamos a completar esto de aquí que son los utensilios que vamos a necesitar que vamos a necesitar pues esto es muy fácil batidora en este caso hemos visto que no microondas no porque vamos a dejar la meluza que se descongele previamente siempre que se pueda evitar hay que intentar evitar descongelarlo del microondas la sartén sí la sartén sí que la vamos a utilizar y para esta receta si no estamos hablando del acompañamiento no vamos a necesitar la olla porque esto sería si acaso quisiéramos hacer las judías verdes al vapor vale o las cocemos un poquito o tal así que nada raciones ya os digo que aquí lo vamos a hacer para dos que te interesa y sois más pues nada vas multiplicando cantidades sin ningún problema preparación vamos a hacer así algo estimado que podemos tardar en preparar en picar la cebollita los ajos mira vamos a poner 10 minutos como mucho por si acaso se nos enrevesa y nos ponemos a llorar a moco tendido por el tema de la cebolla pero yo creo que con 10 minutos vamos fenomenal y cocción ya lo has visto al final entre que sellamos la merluza y la ponemos ahí al chup chup con el tomate que pueden ser como mucho unos 15 minutitos y yo creo que estoy dando tiempo de margen para hacer las cosas con calma y centrándonos en lo que estamos haciendo que también se puede hacer mindfulness cocinando ojo no solamente pintando mandalas así que si lo hacemos con calma sin estrés sin pensar en otras cosas y centrándonos en lo que estamos haciendo yo creo que en 25 minutos tenemos un plato de merluza con tomate impresionante y dificultad visto esto es súper sencillito realmente casi todas mis cocinas o mis comidas mejor dicho son sencillitas ya iré evolucionando y sobre todo más ahora que tengo este cuaderno para ir ampliando y haciendo cosas más elaboradas pero de momento pues esta tiene una dificultad bajita pues listo ya tenemos completada nuestra segunda receta ahí está merluza con tomate y aquí tenemos todos los ingredientes a ver te lo giro para que lo puedas leer bien de todas formas voy a dejarlos abajo en la descripción por si te interesa vale que no hace falta que andes parando el vídeo sino que simplemente lo puedas ver en los comentarios de la descripción y listo pues fenomenal cerramos y esta ha sido la primera receta espero que te haya gustado que hayas disfrutado que hayas aprendido algo nuevo quizá no la conocías quizá te interese ponerla dentro de tu haber de recetillas yo te digo que si te interesa conseguir uno de estos cuadernos en la descripción te lo voy a poner muy fácil y nada gracias por verme por acompañarme por estar estos minutos conmigo si quieres dedito hacia arriba si no dedito hacia abajo si quieres comentar si te quieres suscribir pues bienvenido a la familia y así vamos aumentando un poquito la comunidad nos vemos en el siguiente chao